Muchísimas gracias. Queremos hacer un agradecimiento público al gobierno de San Luis Potosí. Maestro Valterra, muchísimas gracias por valorar nuestro talento, tomarnos en cuenta, ya que en San Luis Potosí no hay un trigo, hay muchísimos. Y tomarnos en cuenta, maestro, muchísimas gracias. Gracias. Orgullosamente de Ayutla, de los libres guerreros, pero de corazón potosino. Y con mucho cariño, para allá, para mi raza de San Luis Potosí, es lo que se llama el ranchero potosino. Y con mucho cariño, para allá, para allá. Y con mucho cariño, para allá, para allá. Y con mucho cariño, para allá, para allá. Y con mucho cariño, para allá. Y con mucho cariño, para allá, para allá. Y con mucho cariño, para allá. Música 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 por todos ustedes, ya por ahí ya viene el grupo que vamos orgullosamente vamos a realizar esto que se llama el kerreque y dale ahora pedimos una disculpa ahí por la persona que sale por eso, dale pues el cuchillo es la valiente, va a cerrarme con mi amor, va a cerrarme con mi amor el cuchillo es la valiente, yo digo que es la valiente, porque es el gobernador el cuchillo es la valiente, también la luz de la luz kerreque, 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 kerreque armando en la huasteca, se casó por la primera armando en la huasteca armando en la huasteca, se casó por la primera armando en la huasteca es que le sale una plata, que todo ya la quisiera va a cerrarme con mi amor a una maestra para que lo mantuviera al día, al día el cuchillo es la violencia así, al día al día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!